Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo y hoy vamos a hablar del rol importante que cumplen las serpientes tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Si vamos por el campo, por ejemplo, y de repente nos encontramos una serpiente, lo más probable es que a la mayoría de las personas les genere miedo. ¿Y qué debemos hacer cuando nos pasa esto? Fácil. Agarramos un palito, pala, machete, de acuerdo al tamaño de la serpiente y... Bueno, mentira, definitivamente eso es lo que no hay que hacer, ya que de verdad tienen un rol muy importante en la naturaleza. Ahora sí, saliendo de toda broma, lo que probablemente muchos harían es entrar en pánico el miedo y recurrirían a matarla, cosa que es verdaderamente grave ya que estaríamos alterando un ecosistema básicamente al pedo por miedo a lo desconocido. Esto suele pasar más que nada en ámbitos rurales ya que hay creencias populares que se van transmitiendo de generación en generación y básicamente son completamente erróneas. Las ideas que tienen de las serpientes allí y por eso acostumbran a matarlas, sean venenosas o no. Las matan sin discriminar si son venenosas o no, cosa que no justifica si de casualidad era venenosa el matarla. Y luego te mandan fotos preguntando si era peligrosa cuando la serpiente ya está molida con la cabeza por un lado y el cuerpo por otro y ya eso cansa. En mi país tenemos catalogadas cuatro especies como potencialmente peligrosas por el ser humano las cuales tres de ellas son víboras, la cascaverla, la yarará y la crucera, siendo la cuarta la oral. Pero las personas desconocen que las no venenosas, en su mayoría culebras, no son peligrosas salvo algunos casos que tengan denticiones o pistoglifas que se están investigando como por ejemplo la culebrita de collar. Y bueno, dicho todo esto pasaremos a la pregunta principal que básicamente fue lo que me llevó a hacer el video. ¿Son importantes las serpientes para el ecosistema? Y básicamente la respuesta es sí, lo son. Todos los animales que se encuentran en un ecosistema están formando un equilibrio, cada uno tiene su propia función y cuando hablamos de equilibrio es algo que ocurre completamente solo y si alteramos esto puede llevar a problemas a largo plazo. Por ejemplo, si cazamos un animal sin parar de ahí puede volverse extinto y de ahí puede alterar todo el equilibrio ecosistémico. En lugares como la India, por ejemplo, los granjeros lograron darse cuenta que las serpientes allí hacen mucho bien ya que ahí sus plantaciones están protegidas por estos animales. Uno de los roles más importantes de las serpientes son el ser controladoras de plagas ya que se alimentan de roedores los cuales pueden dejar mucha descendencia en tan solo un año y si alteramos esto nos llenaríamos de ratas, ratones. Pero no solo esto, ya que hay aves que se alimentan de serpientes como por ejemplo las rapaces y al faltar serpientes faltaría alimento para los rapaces y ahí alteraríamos toda una cadena alimenticia. Ya que nombramos la cadena alimenticia vamos a hablar un poquito de este tema. En esta cadena tenemos varios niveles donde el primer nivel se encuentran los organismos productores que los más comunes son las plantas que generan su energía a través de la luz del sol. Luego encontraremos un segundo nivel donde encontraremos a los animales herbívoros que básicamente son presas de depredadores primarios y los depredadores primarios son presas de los secundarios. Y por último en el último nivel tenemos a los depredadores de lápices que no tienen depredadores naturales en vida. Pero al terminar su ciclo se lo comerían los carroñeros y ustedes sabrán que animales son los carroñeros. También se los pueden comer gusanos, moscas, entre otros. Y si eliminamos todas las serpientes de la cadena alimenticia esto podría tener efectos irreversibles y muy graves. Un ejemplo claro y simple podría ser plantas que producen granos que serían los productores primarios. que esos granos se los coman los herbívoros, algún ratón, alguna rata, que esas ratas se las coman las serpientes y que esas serpientes sean comidas por halcones. Ese sería un ejemplo típico y muy fácil. Si de ese ejemplo eliminaríamos las serpientes, la población de ratas y ratones aumentaría el número muy grande. No solo pasaría eso ya que colateralmente faltarían serpientes y aves rapaces no tendrían fuente de alimento y también disminuiría la población de aves rapaces. No solo eso podría pasar ya que si eliminamos las serpientes, que sería el depredador común de algunos otros animales, aparecerían en ese ecosistema otros animales que allí antes no estaban, perjudicando el equilibrio que ahí había. Y luego se armaría toda una cadena, una bola y no solo perjudicaría a los animales de esa cadena alimenticia que mencioné como ejemplo. Un ejemplo claro de un desequilibrio ecosistémico en nuestro país podría ser el jabalí. Una especie que fue introducida y se volvió invasora destruyendo todo lo que encuentra. Una de las pocas cosas que controla que el jabalí no logre ocupar todo el territorio básicamente es el control mediante la caza. Que a mucha gente no le gusta este tema, pero la caza controlada y para el control de plagas ayuda mucho. Si no logramos controlar la población de jabalíes, estos se irían a bosques nativos despojando de allí especies autóctonas de nuestro país y volviéndose ellos tan comunes como especies que allí antes había y ya no habrán. Eso sería un claro ejemplo de desequilibrio ecosistémico en nuestro país como ocurre en otros países también. Hay un puntito a favor del por qué no matar serpientes o matar cualquier otro animal, ya que estaríamos alterando tanto una cadena alimenticia y un desequilibrio ecosistémico. Lo mismo se podría aplicar a la inversa, no crean que las serpientes son unas santas también. Un ejemplo claro serían las pitones birmanas en los Everglades en Florida, Estados Unidos. Dicha especie, es decir la pitón birmana, no pertenece a Estados Unidos, pero como mascota exótica muchos dueños la soltaron porque crecen en gran tamaño y mejor idea que soltarlas en los Everglades no tuvieron. Y los Everglades se asemejan al ambiente que naturalmente ellas habitan. Esas serpientes allá en Estados Unidos se adaptaron tanto que despojaron o se alimentaron de aves, fauna nativa como aligatores, entre otros, alterando el equilibrio ecosistémico. Con todo lo que voy diciendo hasta ahora podemos ver la importancia que tienen para el medio ambiente. Estos animales no solo nos generan un beneficio ambiental, sino que también medicinal. Por ejemplo las serpientes venenosas. En el caso de serpientes venenosas se han realizado muchos estudios. Uno por ejemplo es con veneno hemotóxico de serpientes de cascabel, que destruye células de la piel y de los músculos, tanto de la sangre también. Y se han experimentado para atacar al cáncer. Y ya que se trata con serpientes venenosas para estudiar tratamientos contra el cáncer, eso quiere decir que nos genera beneficios económicos. Por ejemplo la herpetocultura, que es la labor de criar anfibios y reptiles. Muchas personas se dedican a esto y básicamente es algo no tan nuevo, aunque parezca que sí. Y hablando de la herpetocultura parece que estoy contradiciendo todo lo que dije antes, ya que son serpientes que están en cautividad. Pero no hay nada más cerrado que eso, ya que las serpientes aquí criadas salvan a muchas del tráfico ilegal, ya que estás adquiriendo un animal que nunca tuvo contacto con la naturaleza. Te puede llegar a una esperanza de vida mayor, te ahorras enfermedades y te quedas con la conciencia tranquila de que no mataste muchos animales antes para adquirir ese ejemplar que tenés en tu mano después. Pero no todos los beneficios económicos son tan buenos porque también está la industria textil, que ahí encontramos el comercio de pieles. Y eso sí que perjudica mucho y yo no estoy a favor de eso. Llegando hasta acá, espero haber sido claro en todos los puntos anteriores, no matemos serpientes indiscriminadamente. Es más, hasta una serpiente podría ser tu mejor amiga, ya que tenemos especies que se alimentan de otras serpientes. Las cuales, las otras serpientes, las cuales se comen, sí son venenosas. Por ejemplo, estas. Estas se alimentan de serpientes venenosas, de víboras específicamente, con veneno hemotóxico. Estas son serpientes rey de California, acá como la encontraríamos en la naturaleza. Y esto es producto de la herpetocultura, una lavender albina. Esto no lo encontraríamos en la naturaleza. Recordá siempre que hay más probabilidades de ser mordido por un perro que por una serpiente. La mayoría de las mordeduras ocasionadas por serpientes, y más que nada por serpientes venenosas, es por agarrar leña o meter la mano en lugares donde no tenés buena vista, buena visibilidad, o desconocés lo que puede haber del otro lado. Ni hablar tampoco de los accidentes causados por perros callejeros, o de dueños irresponsables que los dejan sueltos. Cabe aclarar que no estoy culpando a los perros, ya que tengo dos, sino a sus dueños. Que no se vaya a malinterpretar eso último. Además, las estadísticas van a favor de las serpientes, ya que en los últimos 34 años, en promedio, hay 100 muertes por antivirus. ¿Qué es el antivirus? Es una enfermedad que produce el ratón colilargo, es decir, una plaga que aparece en el campo. Si la gente del campo sigue matando a las serpientes, el ratón colilargo va a aumentar su población, y el antivirus va a seguir creciendo y creciendo, causando más muertes a más personas. Y en esos 34 años, no ha habido muertes por mordedura de serpientes venenosas. Lo que no quiere decir que no hayan habido casos. Sí, han habido casos, pero contamos con una buena atención y tratamiento, además de que también tenemos suelanto físico en casi todos los hospitales. Cabe aclarar que estos datos estadísticos durante 34 años son para Uruguay, pero ustedes tienen la posibilidad de buscar información respecto a su país, y ver que las mordeduras de serpientes no producen fatalidades hoy en la actualidad, y que más gente muere por perros que por serpientes. Y bueno, nada, hasta acá el video de hoy. Espero les haya sido de interés toda la información, que hayan recapacitado un poquito de no seguir matando serpientes por matar, que vean el rol importante que tienen en la naturaleza. Y nada, denle apoyo al video si quieren, suscríbanse, denle like, y hasta pronto.